Bajo una carpa prestada pasa los días Dolores Catagua desde que su casa se quemó. Han pasado seis días que ocurrió este incendio en el barrio Valle Encantado de Montecristi. Dolores estaba ayudándole a su esposo en la venta de pescado en la parroquia Leonidas Proaño de Montecristi cuando una vecina la llamó para decirle que su casa estaba envuelta en llamas. El fin de semana recogieron todo lo que se quemó. La chatarra nomás, los restos de la nevera, el motor de la nevera, el motor de la licuadora, los restos de armadores viejos, lo que dividí, las bocinas del equipo, ¿qué más que quedó ahí? Platera vieja, las ollas quemadas, cuchara. ¿Todo lo vendieron ustedes? Sí, todo, a la chatarrera. ¿Cuánto le dieron? Veintitrés dólares. De todos los cuerpos de tantos años, veintitrés dólares lo que recupere. Dolores cuenta que sus vecinos le han llegado a dejar ropa y algo de comida. Trata de guardar todo en una pequeña carpa que una vecina le prestó. Esta carpa me la prestó la señora Vara, la vecina de aquí mismo, por eso fue del terremoto. Ella se la donaron y ella me la prestó. ¿De dónde cojo para construir? Lo poquito que se trabaja es para poder sobrevivir uno, para comer, sí. Y yo lo que hiciera era para que me dieran las cuatro paredes para poder construir, porque a mí me hace falta de todo, cocina, nevera, de todo. Yo me contentaría que me dieran que sea para armar mi casa. Cuando se cumplan ocho días del incendio, el Cuerpo de Bomberos de Montecristi le entregará un informe de lo ocurrido a Dolores. Ella espera saber qué fue lo que realmente pasó. La mujer sigue a la espera de la ayuda prometida por el patronato de Montecristi. La entidad ofreció ayudarla a legalizar su terreno. La chupota de Montecristi que se muñeces de Montecristi, Bogいる y se llama por eso de Montecristi, y evitándome la스 en la Srta. Ve Principal del Cuerpo de Montecristi, 언 problèmes dav honesty maintaining el think처 de Montecristi. paraelen la всего associación. Te reparamos enimanera más parte del lugar de Montecro del Chegab work. Exterior. Sweet. Gracias por ver el video.